¡Vos lo vayas! 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 De la barra mariquí ayer matancita De la barra mariquí ayer matancita Y roba los cuartos, a la tina guita Y roba los cuartos, a la tina guita Y a la tina guita, roba los cuartos ¡Vámonos! ¡Oye Danilo Domínguez! ¡Escucha, escucha, el acordeón! ¡Díselo, Dios! ¡Díselo! ¡Pantalón! ¡Y la juana! ¡Díselo! 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 Gracias.